Sube, sube la mano bien alto Colombia Cachi la mente de oro en la casa RJ con la nota que explota Son las fiestas de mi tierra Me la pasé trabajando Todito el año sudando Me cansé de estar pidiendo Y ahora soy yo quien está dando Colombia Voy pa' mi tierra papá Y voy a sacar mi dinero Y me lo voy a gastar Con todos los que yo quiero Porque este año voy a gozar Con la gente de mi tierra Dios dame vida pa' celebrar Hasta el día en que yo muera La rumba, la feria y la cabalgata La negra, la blanca y la candidata Yo traigo lo bueno, lo que se baila Mi tierra Cachi es quien te canta Que suene Chacón Y tengo el gusto de saludar La feria de Manizales Desde la feria de Cali A pasto y sus carnavales Después pa' medallo me voy papá A la feria de las flores Por toda Colombia Me iré a buscar a la reina de mis amores Tal vez era una linda llanera En el festival del coleo O esta en la fiesta de San Pedro Ajá, 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 ajá Si no es la de Luila me quedo Una colombiana yo quiero Ni cumbia para el festival Metámosle piano hermanito corral Que el mulato gal está tocando el timbal Tumbemos la casa con la instrumental Colombia Siente la pasión el muñeco Yiloa con el acordeón Montilla sonando con el saxofón RJ empaquémonos, espera el avión Oye Tino Que se sienta la feria de Tuluá Andrés Cartona La rumba, la feria y la cabalgata La negra, la blanca y la candidata Yo traigo lo bueno en lo que se baila Mi tierra Cache es quien te canta De aquí me voy pa' Valledup Para el festival de acordeones Y al de Barranquilla también Pa' que gocen con mis canciones Con Farid Silvestre y Villazón Con Peter y los Zuleta Oyendo a Diomedes y a Celedón En las fiestas de mi tierra Y así parrandeando de feria en feria Disco Slacks Yo fui a parar hasta Cartagena Conocí muy lindas costeñas Y no sé cuál es la más bella de las mujeres de mi tierra La rumba, la feria y la cabalgata La negra, la blanca y la candidata Yo traigo lo bueno en lo que se baila Mi tierra Cache es quien te canta Venía de la uva, Isabela Canta Elena Cache es quien te canta Santander, Bogotá y Boyacá me esperan Cache es quien te canta Porque está en la calle, qué rico suena Cache es quien te canta DJ Music sacudiendo la bandera Cache es quien te canta La mente de Oro